Buenas, buenas, acá estamos, estamos en Puerto Cabello, llegamos a Puerto Cabello y el plan de hoy es ir a conocer la isla larga. No estamos con Megancete, no estamos con Megancete, vamos a cambiar de vehículo. Nos vamos a ir con Johnny, con Johnny de Key Beach Store. Él va a ser nuestro guía por la isla, nos va a llevar a conocer. En realidad vamos a ir en auto hasta un cierto punto y después, bueno, después creo que hay que subirse a una lancha o algo así. Perdón, Megancete, perdón. Bueno, nos estamos volviendo, estamos avanzando, pero Johnny dice, hay que volver, hay que volver porque hay algo importante que hacer. Dice que acá hay tostones de borburata. ¿Cómo se llama? Borburata, borburata. Borburata, tostones de borburata. Buenas. ¿Y que tienen los tostones de amor? De algo que es natural. Vamos con los tostones de ajo. Ah, son bien grandes. Si quieres, dame uno natural también. Uno natural. Eso. ¿Estos son famosos? Muy famosos. Muy famosos. Muy famosos. Ah, bueno. ¿Qué son los tostones? Plátanos. Plátanos. Gracias. Plátanos fríos. Plátanos fríos. ¿Se acostumbra a comer plátanos en la plaza? Sí, plátanos... Cuando bajas. En cualquier lado, en cualquier momento. Uy, pobre perro. El calor, el calor. El calor lo volteó. Bueno, ya estamos llegando. Estamos en el pueblo de Gañango. Gañango. Y creo que por acá ya estamos cerca de donde tomamos la lancha de la isla. Mira, acá nos vienen siguiendo para ofrecernos, llevarnos a la isla y estacionamiento. ¿Van para Isla Larga? Sí, hermanito. Para estacionar por aquí. Tengo este estacionamiento aquí. Te llevo al embarcadero. Te voy a buscar a la hora que termine. Y bueno, te voy a cobrar 5 dólares. El carruchaje te va a costar una colaboración por sí o por no. Porque igualito te tengo que lavar los pies y cualquier cosa. Si quieres ducharte, deberías cobrar algo adicional. Pero no lo voy a hacer porque confíes en nosotros. Esta es la ducha aquí, mira. El estacionamiento aquí. El embarcadero ahí. ¿Venga por aquí? Dale, vamos a ver. Tiene buena sombra. Entonces, al tener buena sombra, ganó el lugar. Sí. Si veníamos solos, nos hubiésemos perdido. ¿Vos sí? Sí. Mira. Hay como muchas callecitas. Pero si venía a un punto... Bueno, quizá el primero que nos ofrecía, hubiésemos ir. ¿Estamos ready? Estamos ready. Estamos ready. Por acá está el embarcadero a la sombra. Vamos a esperar acá en la sombrita hasta que venga nuestra lancha. ¿Nosotros tenemos que salir de acá? ¿A dónde llega la lancha? ¿De aquí? ¿De acá? De acá hasta allá. ¿Aquella es la isla? Sí. Isla larga. ¿Por qué será? Debe ser larga, ¿no? Sí. Embarcadero turístico pesquero del Compa Gañango Somos. Así es el nombre que tiene este embarcadero. Acá, bueno, todos le ponen algún nombre a su barquito. Este es Jet Sivet. Jet Sivet. Supongo que ese es el nombre de la dueña. Mirá acá los muchachos cómo arreglan las redes. Reparan las redes para salir a pescar de la tarde. Acá también están reparando el bote. El bote que empieza a tener filtraciones. Acá está, mirá. Reparando. ¿Cómo? ¿Y le pone lana de vidrio y qué más? Fibra de vidrio. ¿Fibra de vidrio? Resina. Resina. Ah, y resina. ¿El secante va aparte? Y este que está aquí. ¿Después se agrega ese? Se agrega ese. Después de echar la resina se agrega el secante. ¿Este barco es suyo o usted se dedica a arreglar esto? No, me dedico a arreglar esto. Ah. ¿Al que le toque, el que lo llame? Sí. Ah, bueno. Gracias, amigo. Dale, papá, tomando adelante. Bueno, ahí va el amigo con el almuerzo, ¿eh? Con el almuerzo manso, pescadito, ¿eh? Ya arrancamos por acá, ¿eh? Guarda. ¿Qué tal? ¿Qué tal están? Muy buenos. Estos son los de ajo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Este es el amigo que saltó. Este es el amigo que saltó. ¿Cómo te llamás? Jan. ¿Yan? ¿Cuántos años? Diez. Diez. ¿Y los abdominales que tenés? Terrible de físico. Vamos, arriba. ¿Cómo te llamás? Richard. Richard. Ah, ¿a dónde vivís acá? Gañango. Gañango. Yo no. Ah. ¿Conocés a Messi? Sí. ¿Qué tal? ¿Es bueno o es malo? Más o menos. ¿Vos le vas a Cristiano? Ese. Ah, mal ahí. Aguante Argentina. Yo voy por Argentina. ¿Vos vas por Argentina? Argentina cae. Claro, él sabe. Campeón del mundo. El que sabe, sabe. Algún día le tocará a Cristiano. ¿No? ¿Conocen este escudo? Este es el más grande River Plate. Mira. Vamos, vamos. Viva. Todo listo. Estamos arriba. Estamos embarcados. Él va a cantar una canción. ¿Cómo era la canción? ¿Cómo era la pesca por ahí? ¿Cómo era? Nos vamos para la isla, gente. Y ahí estamos. Ahí estamos. Bienvenidos a Isla Larga. Parque Nacional San Esteban. Somos tres personas y miren la cantidad de comida. Que no vamos a pasar hambre. Eso es seguro. Una cava de... ¿Cuánto tiene esa cava? Tendrá 50 litros, 40 litros. Estamos en una isla. Imagínate que vas en una isla sin comida, ¿no? ¿Cuánto tiene esa cava? 50 litros. 50 litros. Está llena de comida, bebida. Imagínense. A ver, vamos a ver. Bueno, acá me van a mostrar que... ¿Qué tenemos por acá? Bueno, Coca-Cola, Power, una salsita de no sé qué, fiambre, algunos mariscos, salsita, bebida espirituosa, pasapalo por ahí, pasapalo, mucho pasapalo. Tereré, Tereré que ya va a probar nuestro amigo, el Tereré. Hoy va a ser su primera vez. No sabe lo que es y todavía no le dijimos a Silvia. Ahora lo va a probar. Estoy nervioso. Está nervioso. Ah, bueno. Bueno, y acá les presento, les presento esta hermosidad, esta preciosura de playa que ya prontito nos metemos porque hace un calor. Espectacular el agua, espectacular. Que boquen chapuzón. Miren. Andan unos pececitos por ahí, chiquititos. Lindo, ¿no? Espectacular. Belleza. ¿Y unos pescadillos, unos pececitos que andan por ahí? Sí, guardo. Estoy del guay. ¿Qué? No sé si hay un agua, amigo. ¿No? Creo que no. Ay, qué bien, qué bien una refrescada. Uy, moría por este momento. Este momento. ¿Ahí? No sé si la estrauma. ¿Está viva? Sí. Una medusa a la vista. A ver. Ah, mirá. Mirá lo que es. ¿No te picas y la agarrás de arriba, no? No, aquí no. Por aquí sí. Qué valiente, qué valiente el amigo, eh. Está lleno, eh. ¿Siempre llegan muchas o no? Sí. No siempre puede porque son una temporada. Una temporada del año. Ajá. ¿Y esta siempre está así o se da vuelta? Se da vuelta. Así. ¿Y eso se mueve rápido o no? Más o menos. Pero no tiene que pasar ni cerca de uno, ¿no? No, él no te puede dejar picar, pues, porque pican dulce. ¿A vos ya te picó en la pierna? Ajá. Una sí. Se me pegó esto. Ay, ay, ay. Esto quizás se me pegó en la pierna. Se te pegó en la pierna. ¿Te dolió? Sí. ¿Lloraste o no? Sí. ¿Sí? No, es que eso es un dolor. De llevarla para los hondos más que nadie la pique. Ajá. A mí que yo la picó una en Brasil. Ahí el amigo la está llevando a lo hondo para cuidarnos, para que no nos pique. Un capo, eh. Me gusta por este niño. Yo igual no creo que me anime a agarrar una. Porque se me llega a dar vuelta. Ah, ¿vos sos beibolista? ¿Qué haces? ¿Qué posición? Primera. ¿Cómo es primera? Primera base. ¿Estás parado en la primera base cuando bateas, sales corriendo? Cuando batean, me la paso a mí y yo la hago el ajo. Ah. ¿Diez años tenés? Sí. Ah. Practicando beibol desde los siete. ¿A dónde jugás? Estaba jugando allá en Barquisimeto ahorita. Me agarré una selección. ¿En Barquisimeto? Estaba jugando en los criollitos con los gigantes y me agarré una selección. Ah, ¿y cuándo entrenás? No, tengo que ir para allá un mes y después duró dos meses aquí y algo así. Ah, ¿un mes allá? Un mes allá y como dos meses aquí. Ah, ¿y cuál es tu sueño? Ser beibolista. ¿Profesional, así, las grandes ligas? Sí. Ah, qué bueno. Ojalá, ojalá que se te dé. ¿Vos del uno al diez cómo te considerás que sos jugando? ¿Sos bueno? Bien. ¿Sí? ¿Diez? ¿Tenés futuro? Sí. Ah, excelente. ¿Y nadando eso es bueno también? También. ¿Te criaste en el agua prácticamente? Mi papá me enseña y a pesca también me enseña. Ah, qué tal, eh. Excelente. Mi papá está ya buceando. ¿Tu papá bucea? Ajá, está tabliando. ¿Pero lo hace así por deporte nomás? No, él no hace lo que quiere. Ajá. Porque él, su deporte primer, él está trabajando en unical y se viene para acá. Pero su deporte día antes era surfear. ¿Surfear? Pero ya se puso, oye, ya no puede surfear, ahorita está trabajando en unical. ¿Vos sabés surfear? Más o menos, él me está enseñando. Está aprendiendo. ¿Tenés más hermanos? Sí, una hermana. Usted tiene nueve años y mi otro hermano tiene tres. Ah, o sea, va a ser el del medio. Ajá. Ah, ok. ¿Qué tenés colgado ahí? El collar. ¿De qué? A ver, ¿puedo ver? ¿Qué es esto? ¿Una virgen? Ajá. ¿Cómo se llama la virgen? No sé cuál es esa virgen. Ah. Una virgencita. Qué bueno. Parece a la virgen de la pastora. ¿La pastora? Sí. ¿Será? Puede ser. Ah, está bien. Bueno, luego nomás de meternos al agua ya empezamos a comer como para bajar un poco todo lo que trajimos. ¿Qué es eso? Cazabe. Cazabe. ¿Qué es cazabe? Es una torta hecha a base de yuca. ¿Y eso? Eso es salpicón de marisco. Me encanta. Una picadita de cazabe con salpicón de marisco. Este también, pero este no tiene... Este es a la vinagreta. A la vinagreta y con mayonesa. Ah, sí. Ok. Bueno, no vayan a pensar que nosotros usamos de mantel los dólares, sino que al amigo se le mojaron, entonces los tiene secando. Está secando ahí. Mientras comemos algo, ya pronto sale el tereré. Hay, hay de todo acá, eh. A ver esto. A ver esto. Tiene pinta de que te va a gustar. A ver, a ver. ¿Gustó o no gustó? ¿Gustó o no gustó? ¿Está bueno? Bueno, buenísimo. Genial. Bueno, miren lo que tenemos acá. Esto es camarón. Camarón, cebolla. Pulpa de... ¿De cangrejo? ¿Me dijo? Pepitones. Morroncito por acá. A ver acá. Tentáculo de pulpo. ¿Está bueno o no? Delicioso. Ah, bueno. Estoy acá con el cazabe, que es como una galleta. Bueno, los camarones me encantan. Camarones a full. Excelente. Arranca el tereré. Tenemos unos hielitos, tenemos la yerba, yerba mate. Tereré en marcha. ¿Está venezolanizado? Un tereré venezolanizado. Tiene panela. Ah, bueno. Y limón. ¿Papelón? Papelón con limón. Papelón con limón. Lo vamos a hacer medio un híbrido. Bueno, a ver el venezolano cómo le va con el tereré. El limón es la lima que nosotros tenemos allá. Sí. El limón amarillo no existe acá. No está bien. No se revuelve. El zapallo arco. ¿Qué le parece? Está bien, está bien. ¿Está bien? Sí. Bueno, aquí estamos con un argentino que se instaló. Quedó enredado en un cabello, hice. Y se quedó por acá y bueno, a tomar un tereré. Acá quedamos en esta oficina horrible que tenemos. Saludos. ¿Has tomado tereré? Porque has recibido muchos viajeros, sí. Sí, sí. Bueno, tereré no he tomado aquí, pero sí tomaba allá en Argentina. O sea, hace rato que no tomabas un tereré. Tenía rato. Mate sí, mate sí tomé. Mate sí tomé aquí con varios. Ajá. Varios argentinos que han pasado. Ah, bueno. Y ahora, siempre recibiendo al viajero. Excelente. Buena onda. ¿Qué pasó acá con Paraíso, Puerto Cabello? Me van a tirar al agua, dicen. ¿Te van a hundir? ¿Te van a ahogar? No. Yo soy pez de río, en el mar estoy jodido. A ver la mica que viene del San Borumbón. Acá Darío dice que hay garantías. Bueno, veremos. No estamos muy seguros de lo que estamos haciendo, pero él es argentino, es neuquino, así que vamos a darle la confianza. Paraíso, Puerto Cabello. Ahí está, en las redes. El que sabe, sabe. Empieza la travesía. Esto no da igual que Megancete, pero bueno, vamos a ver. Pero tienes motores, el motor sos vos, dale. Chao, chao. Chao. Vamos, papito. Ahí va, alcalde. Nos metimos en lo profundo del mar, enfrentando nuestros miedos e inseguridades, pero confiando demasiado en Darío. Y maravillados por el mundo increíble que hay ahí abajo. Sinceramente no podíamos creer lo que estábamos viendo y viviendo. Nos metieron en un entorno desconocido y a pesar del vértigo, lo disfrutamos demasiado. Salimos a viajar para vivir lo cotidiano en diferentes lugares. Lo sencillo, pero también lo increíble de la naturaleza. Para vivir a pleno y conocer nuevas cosas y únicas. Y esto definitivamente fue increíble. La experiencia de ver todo eso es increíble. Todavía estamos temblando un poco por el susto, porque a nosotros nos dio bastante miedo. Pero, bueno, y sentir que la profundidad de repente ves cómo cambia el color del agua y también se siente frío, porque, claro, es muchísimo más profundo. Se termina lo planito de la arena. Y, bueno, después de remar también es como que tenemos todo que se nos tiembla. Pero es alucinante. O sea, lo volvería a hacer sin dudas. Es increíble lo que se ve, verlo con los propios ojos. La cantidad de peces, los colores, la vida que hay ahí abajo es increíble. Realmente es otro mundo. Y le da el toque ese mágico, ese toque medio raro de película con los barcos ahí hundidos. No, es una sensación casi indescriptible y se las recomendamos, claro. Así que si están por acá, por Puerto Cabello, se vienen para Isla Larga y acá con nuestros amigos, con Darío, pueden hacer esta, vivir esta experiencia. Bueno, esta gente va finalizando el día de playa. Nos volvemos porque nos está esperando en la lancha. ¿Todo bien? Fino. Fino, chévere. Fino, calidad. No nos podemos quedar acá porque vienen y te dicen, te vienen a buscar. Claro, no se puede quedar en la isla. Así que, bueno, voy a ayudar a llevar esta, la cava. La cava le dicen acá, ¿no? Sí. Y nos vamos. Por allá está la lancha. Nos vamos, nos fuimos. No era esta nuestra lancha. Bueno, como no era nuestra lancha, toca esperar. Toca esperar que venga la que nos viene a buscar. Esperemos que venga. Si no, comida igual tenemos, nos sobró bastante. ¿Será esta la nuestra? Sí, sí, creo que es esta. Esta es la nuestra. Regreso, toca el regreso. Menos mal que nos vinieron a buscar. Nos rescataron. Sí. Estaba bien. Sí. No, 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 no. No. No, no, no. No, no. No, no, no. Vamos Mica Que acá es una locura Todos queriendo ayudar Todos, todos No empujen, che Estamos abajo, estamos abajo Tierra firme Ojotitas Lindo paseo Lindo paseo Ahora en busca del carro del amigo Del carro, digo yo Del auto Se me está pegando el idioma de otros países Che, lindo, lindo Que lindo se siente Volver a tierra firme Estás muy contento de estar en tierra firme Porque, ¿qué pasó por ahí? Bueno, nos metimos como a hacer snorkel Y también la lancha Y como que te da un poco de mareo Está bueno Pisar la tierra firme Porque sentí que nada se mueve Largar la llave Mica Largar la llave Largar la llave Hola amigo, ¿todo bien? ¿Todo fino? ¿Todo chévere? ¿Qué estás comiendo? Mango ¿Mango? ¿Está bueno? ¿Qué tal, eh? Está bueno, me dijo, eh ¿Se van a estar los dos? ¿Qué impresionante? Qué impresionante Gracias amigo Con lavado incluida, eh Gracias Impresionante el servicio Ah, bueno, eh Cada cosa se ofrece por acá Está todo bien, eh Yo digo que aquí es la playa de los porteños Porque esto es lo que nos gusta O sea, todas las playas son buenas Aquí es más que toda la gente de Puerto Se bañan aquí también Sí Se hacen como piletas Entre medio de las rocas ¿Cómo es? Corales Sí Mirá, ahí se armó el baile también La alegría de los venezolanos en todos lados, mirá ¿Qué tal, eh? A ver Váyanos hermanos Antes de irse También tienen que venir para acá No, no, no No se van No, no, no Pero este sitio tienen que visitarlo ¿Cómo se llama este sitio? El gañanco El gañanco, ah Y antes de irnos También tenemos que bailar Como los venezolanos Sí Mirá Mirá Paramos un ratito Estamos yendo hasta Patanemo Subiendo una pequeña montañita Para llegar hasta por allá O por allá Acá estamos en la parte más alta ¿Por allá vamos? Ajá, mira por ahí vamos a ir Y efectivamente continuamos la aventura Descubriendo, bueno, toda la zona de Puerto Cabello De Patanemo Nos estábamos dirigiendo a Patanemo Pero todo esto se los vamos a mostrar en el próximo video Así que estén atentos porque Continúan las aventuras por esta región Ahora seguramente ustedes nos ven un poco más abrigados Porque, bueno, estamos en otro lugar Para los que nos siguen en Instagram Arroba viajando punto para punto vivir Saben que la actualidad está ahí Y a todos los demás los invitamos a que nos acompañen Y también pedirles que se suscriban al canal Que activen la campanita Para que podamos seguir creando videos Sumando kilómetros Y siendo muchos más en esta linda comunidad Si querés ayudarnos a sumar kilómetros O apoyar este trabajo de la creación de video En la descripción te vamos a dejar también todos los detalles Si están planificando un viaje Viajen asegurados como nosotros Y les vamos a dejar también un descuento Si usan nuestro código de descuento Viajando para vivir Muchas gracias Nos vemos en el próximo video Chau Chau